Foto de Barietti Guillermo del Toro y Lupita Nyong'o, así como la mexicano-estadounidense Linda Ronstandete, entre otros, recibirán sus estrellas respectivas en el Paseo de la Fama de Hollywood, anunciaron hoy aquí los organizadores del evento. El Comité de la Camara de Comercio de Hollywood dio a conocer este día su lista de seleccionados en las categorías de cine, television, teatro y música para recibir su estrella en alguna fecha por definir de 2019, el cenazo de Guillermo del Toro, el Real GDT tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de... LN9F9K27KV, IMCINE, arroba IMSIN, 25 de junio de 2018 entre los homenajeados destacan el ganador del Oscar a Mejor Director y Película por... La Forma del Agua, originario de Guadalajara, Jalisco, Guillermo del Toro, y la mexicano-keniana Lupita Nyong'o, quien... Ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 12 Years As a Slave. Fueron elegidos entre cientos de nominaciones al comité en una reunión celebrada en junio y ratificada por la Junta Directiva de la Cámara de Hollywood. El productor de televisión y del Paseo de la Fama, Vin Dibona, también presidente del Comité de Selección del Paseo de la Fama para 2018 a 2019, anunció los nuevos homenajeados con Leroun Gubler, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood. En la categoría de cine fueron seleccionados además Alan Arkin, Critten Bell, Daniel Craig, Robert De Niro, Anne Hathaway, Tyler Perry y Jenna Rowlands. En televisión, Alvin y las ardillas Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacey Kitsch, Siddy Martycroff, Lucy Liu, Mandy Moore. Diana Viesti, Julia Chil, Postuma, en música, Michael Bublé, Cypress Hill, The Letterman, Phil Hill, Tommy Motola, Pink, Teddy Riley y Trio, Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emilu Harris y Jackie Wilson, Postuma, y en teatro Idina Menzel, Cedric, The Entertainer, Judith Light y Paul Sorvino. ¡Gracias!